¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Buenas noches. Para continuar la tradición, hoy uno de nuestros presentadores se va a pringar. ¿Por qué? Por no saberse cómo debiera la vida de nuestro invitado Toni Cantó. Manel y Arturo, ha llegado el momento de demostrar vuestros conocimientos sobre Toni Cantó o pringaros en el intento. Aquí viene, ¿Qué sabéis de mí? ¿Qué sabéis de mí? Póngelo, está bien ahí, vale. ¡Gracias Nacho! ¡Fuega, juega! Cómo nos gusta esta sección, Cristina Pedrocho. Nos encanta, estáis guapísos. Por el vestuario y por las natillas. Pero lo importante, ¿os habéis abrochado el cinturón? Sí. Vale, pues ya podemos empezar. Te voy a explicar la mecánica del juego que es muy sencilla. A ver si la pillo. Ellos dos están ahí sentados y tú les vas a ir contando unas anécdotas sobre tu vida. Vale. Cuando fallen, se irán acercando esos globos que tienen una pinta así como muy exquisita. Sí. ¿Qué habrá dentro? Bueno, lo sabremos. Esto es un cambio respecto a la semana pasada que hiciste este trapo, porque si uno acertaba todo, podía llegar a perder, como fue el caso. Sí. En cambio, ahora se penaliza solo el error. Te hemos hecho caso, Manel, porque tú siempre llevas razón. Ya, ya. Se penaliza el error, ¿no? No, no, no. Ahora solo subís cuando falláis. Eso es. Se penaliza el error. ¿Estamos listos? Venga. Todo listo, ¿verdad? Todo listo. Pues empieza. Arturo. Me encanta relajarme haciendo zumba. ¡Hombre! ¡Oh, zumba! No me digas que zumbas, Toni Cantó. Le gusta zumbar. Pues... No te... No sé. No te veo. No te veo. No me lo creo. Has acertado. ¡Bien! ¡Haciendo zumba! Pues qué pena. Ya estoy más feo aquí. Para ser más... Claro, no sé ni lo que es el zumba. Pues las clases son de gimnasio así como... Sí, una especie de aeropíc. Este es otro titular. No sé lo que es el zumba. Toni Cantó. Toni Cantó no zumba. No zumba. Con lo que hacen las abejas en el gimnasio. ¡Zumba! Venga, está bien. ¡Va! La siguiente, dale. Una mujer llamó a su perro Toni Cantó. En mi honor. ¡Mola! Pues yo digo... Que es verdad. Porque seguro que hay alguien en el mundo que la ha puesto... Pues sí. Es cierto. Es cierto. Oye, pero te tenía que fallar. Me escribió además un... Por una propuesta que habíamos hecho sobre el cuidado de animales domésticos y tal. Me escribió un mensaje por Facebook súper cariñoso diciendo que, en agradecimiento, le había puesto a su perro que acababa de coger de una perrera, Toni Cantó. Toni Cantó, Toni Cantó. Todo junto, ¿no? ¡Toni Cantó, Toni Cantó! ¡Toni Cantó! ¡Plas! ¡Toni Cantó, sit! ¡Atrás, sit! ¡Atrás, Toni Cantó! ¿Toni Cantó, qué has hecho? Bajar la bola en vez de subir nosotros. Bajarla un poco. Si no, aquí hay que ponerle... Se van a empezar a poner un poco más difíciles. Venga, esta es más fácil. Para jugando kitesurf me rompí una costilla. ¿Es surfero? ¿No es surfero? ¿Pero por qué no lo tenéis tan claro? ¡Ay, no! ¡Eso 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 no! ¡No vale cambiar! Vale, pues no te la rompiste, no te la rompiste. ¿No has practicado kitesurf en tu vida? Has fallado el primero. ¡Oh! ¡Meno mal! El verano pasado en Fuerteventura empecé a dar clases de kite y soy muy cabezón y estaba ahí que no podía, que no podía, que no podía. La marea empezó a bajar, me metió un tirón en la cometa del carajo y me di aquí y me fisuré una costilla. ¡Oh! ¡Vaya! Bueno. Entonces... Hay que apretarlo. ¡Así, amiguito! Apretar azul. ¡Vale! ¡Guau! ¡Venga, siguiente! Te toca. Me gustan tanto los reptiles que de camaleón tuve una mascota. ¿De camaleón quiere decir...? Ah, de mascota tuve un camaleón. ¡Ah, vale! Se ha vuelto camaleón este hombre. ¿Cuando era camaleón? Sí. Piénsalo bien, Manel. ¡Vale! 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 Él tiene un camaleón, yo tengo a mi rayita. Ajá. Contesta rápido, Manel. Cuanto más rápido, menos estás en plano. Menos estás en plano con esa pinta. Sí. Sí. Tienes razón. Tuve un camaleón como mascota. Aceptamos. Aceptamos. ¿Y de dónde se sacan los camaleones? ¿De dónde se sacan los camaleones, Toni Cantón? ¿Eh? ¿De dónde se sacan los camaleones para ser mascotas? En cualquier tienda donde tengan reptiles y tal, que haya camaleones. Es bastante... Qué bueno. Igual que en las serpientes. Sí. Yo quiero uno. A ver. Pregúntame. A ver. En el despacho del Congreso tengo un póster de Pulp Fiction, que es una de mis películas favoritas. Hombre. Pronunciado así, pronunciado así es que te gusta. Yo diría que sí. Pues no. ¡No! ¡No más! Tengo... Amiguitos. Tengo un cuadro en el que sale Groucho Marx, porque yo soy de ese tipo de marxismo. ¡Ah! ¡Vaya! ¡No, no! ¡Dale! ¡Uy! ¡Bueno! No pasa... No pasa nada. No, Arturo, ponlo bien. No pasa nada. ¡Subí, subí! No pasa nada. Venga, la siguiente. Manel, atento. Acabé la carrera de psicología, pero nunca he ejercido como tal. Si tiene cara de psicólogo. Psicología, ¿eh? Sí. ¿Viste? Sí. Falso. No. ¡Ay! ¡Remontada! ¡Remontada! Hice solo el primer año. Primer año. Y me vine para Madrid. ¡Ay! Vale, se nos han acabado las preguntas. Voy a tener que empezar a inventarme alguna. No, hombre, no. Alguna... Por ejemplo, yo creo que sé que no tienes tele en casa. ¿No? ¿Verdadero o falso? Toni Cantó no tiene tele en casa. ¡Ah! ¿Tiene pinta...? Sí, ¿no? Sí. O es una pose, dice que no, pero sí que tiene... ¿Pero es que tiene tele o no? ¿Le pega tener tele? Sí que tienes tele en casa. ¡Ah! Es bueno. ¿Sabes lo que pasa, Cris? Que tengo tele desde hace unos pocos meses. Me he tirado muchos años sin tele. Pero eso es que no tenía. Entonces, así que... ¡Pringa! Esto es injusto, ¿eh? ¡Ale, ale! Ponte recto. Ponte recto. ¿Eh? Ponte recto que te vas a pringar. Vamos a ver lo que sale hoy. Una mano. ¡Ay, pollito! Se lo había acertado. No pasa nada. ¡Ah! ¡Ah! ¡No pasa nada! ¡Ah! ¡Duele esa canela! Sí. No pasa nada porque, además, yo, como Toni Cantó, me he traído mi muda limpia también. ¡Ah! 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 Habéis sido muy injustos con el pobre Arturo que lo ha acertado. No, pero él ha dicho que no había. ¿Eh? Él ha dicho que no había tele. Sí, pero no había tele. Pero desde hace pocos meses sí, ¿no? Sí. Pero ha dicho que no al principio, que es lo que cuenta. Y ya está. Aquí la que dice yo soy yo. Bueno. Muchas gracias, Cristina Pedroche. De nada. Bonito. ¡Gracias, Cristina Pedroche! Y una gran actuación para Toni Cantó, que nos ha acompañado esta noche. ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡Nos cambiamos y venimos ya mismo! ¿Para qué?